Con los corridos enéditos, el de los balanceagas compa Willy, con papá con las cámaras, compa Edgar en el audio, échale compa Miguel Y venimos con todo viejo Esto es Nuevo Armamento Siempre pa' adelante, nunca pa' atrás, en la vida se tiene que batallar No todo te llega a la mano, hay que saber valorar No soy traicionero, soy hombre real, cumplo mis palabras, no hay que hablar de más Cuando ando estresado, un blonde pa' relajar Si me caigo me vuelvo a levantar, soy de California, no me sé rajar Traigo los pantalones bien puestos, listos para accionar Y si me empiezo me voy pa' Tijuana, lleno las cheleras de puras cabamas Zapato y orla, un tal vez balanceaga, disfruto la vida, no hay que malgastarla Que un día se acaba Y disfruten la vida, compadre, porque rápido se acaba El de los balanceagas Todo lo que tengo yo me lo gané Con mucho esfuerzo mis sueños logré No digo que esto fue fácil, también tocó perder En carros del año siempre me han de ver Me gusta lo bueno, no lo negaré Pero nunca olvido mi raíz, hay que dar pa' merecer Y si me empiezo me voy pa' Tijuana Lleno las cheleras de puras cabamas Zapato y orla, tal vez balanceaga, disfruto la vida, no hay que malgastarla Que un día se acaba Que un día se acaba Que un día se acaba